muy buenas a todos pilotos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes hoy vamos a estar repasando todo lo que nos ha dejado un nuevo inside también un nuevo star citizen live donde nos hablaron de todo lo que nos traerá el parche 3.14 bueno realmente va a estar muy interesante no te pierdas este vídeo así que qué te parece si lo vemos juntos vamos dale muy bien arranquemos con un resumen del inside donde nos hablaron de horizon están contentos con el trabajo realizado nos dijeron y todo lo que se ha logrado implementar en esta primera versión de la ciudad de cruzader buscaban que el jugador se sienta en un lugar único inmersivo y tranquilo todo lo que vemos en horizon obtuvo un trabajo especial y muy dedicado plantas muestras holográficas mariposas por las noches efectos únicos vestimenta de todos los personajes que distinguen a esta ciudad y muchos otros aspectos que hicieron alcanzar a horizon estándares gráficos dándole movimiento y vida a esta locación cada detalle que vemos en horizon da una sensación de vida en sus plataformas las nubes fueron un desafío y es el primer diseño de muchos otros que vendrán buscaban algo diferente que no se parezca a lo que conocemos actualmente en la tierra también fue importante el trabajo que se hizo en el rendimiento aunque aún falta avanzar mucho en este aspecto al igual que en la iluminación todo esto va acompañado por un entorno musical creado por pedro camacho quien también ha realizado trabajos anteriormente en star citizen para otras locaciones en cuanto al sprint semanal vemos más imágenes de cruzader y horizon nos dicen que esto amplía más aún el verso habrá un nuevo hospital un tour de avistamiento de ballenas los talleres de cruzader y mucho más en el parche 3.14 llegan mejoras que harán cambiar el combate y la manera de pilotar las naves teniendo que prestar atención a diversas cosas más que sólo intentar centrar la mira sobre nuestro enemigo armas escudos y motores todo ha sido reequilibrado para el nuevo sistema de gestión energética y si esto te parece poco ahora con el modo de operador de misiles también obtendrás una mejora en la experiencia con este tipo de armamentos el nuevo sistema hará que el jugador se involucre mucho más dándole mayor inmersión y juego con estos ya no sólo será bloquear a tu enemigo y lanzar el misil sino que la habilidad de cada jugador será importante también en este punto el sistema de radar escáner y ping ha sido relaborado para mejorar la experiencia al ser utilizado esto sienta bases para que en un futuro la exploración vaya tomando forma la interfaz de la nave ha sido re elaborada pasando a formar parte de la tecnología conocida como building blocks con esto buscan que todo esté mejor distribuido en la pantalla otorgando así mayor claridad a los jugadores al momento de interactuar con todos estos datos la constellation taurus verá la luz en el parche 3.14 con esta nave se alcanza la construcción de toda la serie constellation sumándose así a la aquila la phoenix y la andrómeda nuevos eventos dinámicos llegan al verso ofreciendo a los jugadores diferentes tipos de juego por un lado tendremos xenothrit con un estilo orientado al pv y por otro los nine tiles destinado al pv por último vemos la primera interacción de la mecánica de rendición con esto vamos a evitar que al tener criminalidad seamos destruidos y así perder no sólo la nave sino más adelante la vida y con ello pertenencias u otras características y aspectos que vendrán en un futuro dentro de star citizen ahora sí con el insight ya resumido pasamos al star citizen live donde nos hablaron de todo lo que involucra al parche 3.14 y nos dijeron todo lo que te voy a contar a partir de acá comienzan diciéndonos que el único planeta o luna que tendrá nubes volumétricas en estanton será cruzada aunque hubo pruebas en diferentes lunas el desarrollo se centró en el gigante gaseoso si estas nubes las aplicarían a otros objetos celestes que no sean gaseosos habría que tener en cuenta otros efectos como por ejemplo sombras lo que demandaría mucho más trabajo en un futuro estas nubes se utilizarán en otros planetas en diferentes sistemas también nos dicen respecto a cruzada que no posee biomas como otros planetas si los tienen lo que sí vamos a encontrar en él son diferentes estilos visuales en sus nubes para que tenga esa variedad que suelen aportar los tradicionales biomas que podemos encontrar por ejemplo en hurston además comentaron que el trabajo que se hizo primeramente en cruzada hizo sentir a chris roberts que se perdían visualmente las nubes volumétricas entonces el trabajo cambio de enfoque fue difícil hacer sentir que tienen movimiento debido a la escala que poseen dichas nubes roberts fue muy insistente con cruzada en que éste tenga un aspecto único esto llevó a realizar diferentes diseños hasta que el número uno del proyecto quedó conforme también nos dicen respecto a orison que si se cortase la energía bueno caería hasta las profundidades de cruzada en esta primera versión de orison y cruzada no habrá ballenas volando pero si en un futuro en la segunda versión de orison habrá más tiendas y un tour guiado para observar a las ballenas antes mencionadas que van a flotar en las nubes de cruzada luego nos hablan de la misión de los night tiles y nos dicen que no se podrá elegir el lado del que participar sino que esto será automático según el estado que tengamos al momento de llevarse a cabo cuando digo estado me refiero a la criminalidad si nos encontramos formando parte del equipo de cruzada y por algún motivo nos darían criminalidad seríamos expulsados de inmediato formando parte así del equipo perteneciente a los tiles este evento ocurrirá simultáneamente en todos los servidores que se encuentran activos de star citizen y se repetirá cada tres horas aproximadamente referente a la taurus nos comentan que esta versión de la constelación no será la final aún quedan muchas cosas por hacerle todas las naves se ven finalizadas cuando alcanzan la etapa gol como actualmente la ha alcanzado la gladius o dentro de poco bueno también la retaliator por este proceso deben pasar las más de 160 naves y vehículos que hay dentro del verso cuando la coni alcance de dicha etapa verá retocado parte de su diseño como espacio interior y componentes físicos entonces digamos que esto va para tres años más y podría llamarse la maldición de la taurus ahora hablando en serio quiero añadir que las naves que hoy en día van saliendo deberían ya estar con estándares de oro como se le suele llamar ya que hoy tienen los parámetros internamente que quieren alcanzar en cuanto al desarrollo saben dónde quieren llegar y un ejemplo de eso es la gladius estos micro desarrollos en cuotas hacen que todo se ralentice un poco más la 890 jam actualmente presenta algunos problemas en cuanto a carga se refiere y nos comentan que saben de esto y lo tienen localizado el problema para el parche 3.14 debería estar solucionado y ahora la 890 podría utilizar su zona de carga delantera y no sólo esto sino que además ha duplicado su capacidad precisamente referente al parche 3.14 nos dicen que habrá otras mejoras que no han sido destacadas en el roadmap ni mencionadas como son los cambios en las instalaciones subterráneas no más criminalidad por lanzar pulso electromagnético a otras naves el destruir una nave de uno de los jugadores que se encuentre en parte con cualquiera de nosotros tampoco va a otorgar criminalidad también hubo mejoras en la interfaz de pleasure prisión ubicada en aberdeen ahora limpiarse la criminalidad en carea u otros sitios llevará menos tiempo ya que éste ha sido disminuido los delitos en zonas donde no haya seguridad no se van a añadir al historial del jugador se corrigió el problema de que cuando el jugador se ponía a boxear con otro era noqueado y muchos cambios más que podríamos decir son menores pero cobrarán real importancia dentro del juego ahora en cuanto a cosas que deben ser solucionadas y que no estarán en este parche nos comentan que quieren arreglar esos npcs que aparecen parados en las butacas o asientos y es interesante lo que nos dicen al respecto de este problema ya que lo asocian a la persistencia y no como todos pensamos a la inteligencia artificial el npc desaparece o sea se va a descansar cuando los jugadores no están cerca pero al regresar no sabe qué hacer o cómo actuar entonces bueno sucede lo ya conocido quieren modificar también el salto cuántico más precisamente la parte inicial mejorando lo que es el efecto además de esto en un futuro muy cercano implementarán mejoras para lo que es el sistema de soporte de vida en tanto que respecto al modo de operador de misiles nos dicen que no todas las naves tendrán este sistema para que el copiloto lo utilice la idea es que el copiloto tenga algo que hacer darle herramientas tareas esta será una de tantas que vendrán en un futuro más adelante van a añadir otras como el sistema de condensadores por ejemplo algo que por cuestiones de tiempo y desarrollo no pudo ser entregado en este parche 3.14 y precisamente referente a dicho sistema o sea los condensadores de energía nos comentan que su implementación requirió un cambio total en misiles armas y escudos como así también en los cascos de las naves o maniobrabilidad de las mismas el combate a partir de ahora cambiará drásticamente en un futuro habrá más ajustes y posibles cambios están abiertos a escuchar a los jugadores para estos posibles ajustes y mejoras una de las innovaciones en el parche 3.14 es el sistema de condensadores de energía esta mejora o implementación llega al verso luego de que observaron que bueno el triángulo de energía que tenemos en las naves no logró funcionar como ellos querían con este sistema ahora podremos derivar la energía a las zonas que querramos aunque no será obligatorio pero nos advierten que si no lo usamos y nuestro rival si éste tendrá la ventaja en el combate quieren que esto de un cierto realismo o profundidad en star citizen lo que conocemos como afterburner ahora será limitado por los condensadores de energía y no por el calor el calor debería actuar a largo plazo y los condensadores en plazos cortos ahora las armas de energía estarán limitadas también por este sistema activando o desactivando un grupo de armas nos puede otorgar una reserva de energía mayor la cual precisaremos seguramente al momento de utilizarlas en tanto que para lo que es la rendición nos dicen que de momento es una primera interacción muy básica que sentará las bases para el futuro cuando esta mecánica vaya ampliándose hoy solamente será seleccionar la opción de rendirse desaparecerás de donde estés y aparecerás en la prisión pero como te dije si no te rendís nada va a pasar de momento sinceramente creo que el tiempo que ha llevado a desarrollar dicha mecánica no es proporcional al resultado que vamos a tener en el parche 3.14 se ve demasiado simple demasiado básico así que esperemos que mejore pronto otra de las mejoras en el parche 3.14 es el sistema de escaneo y ping nos dicen que estos sistemas se verán afectados por las emisiones de diferentes objetos por ejemplo si una nave se escondiese detrás de un asteroide que tuviera una firma mayor a ella bueno no sería encontrada la deformidad del terreno no va a afectar el ping una nave de mayor tamaño podrá ocultar a otra nave de menor tamaño esto hará que no la veamos en el radar y tampoco podamos mantenerla bloqueada con diferentes misiles allí es donde entrará en juego la ampliación del radar para enfocar a su enemigo también nos agregan que las nebulosas será más difícil enfocar a un enemigo todos estos trabajos en el radar van acercando a naves como la carrac la terrapin u otras a roles que originalmente fueron pensados para ellas en la primera versión de los condensadores de energía serán únicos o sea no vas a poder modificarlos pero en un futuro no sólo los podrás cambiar sino también mejorarlos para así obtener diferentes rendimientos en grandes naves no será necesario nos dicen esto prácticamente ya que estas naves contarán con ingenieros que realicen diversas mejoras las cuales serán más importantes que el sistema de condensadores por lo que estos reemplazos cobrarán más importancia en naves del tipo casas o similares algo que te venía contando en los últimos vídeos acerca de la personalización de colores en el hud de las naves bueno nos dijeron que de momento esto no será posible primero tienen que implementar el estilo de cada constructora y luego ver la posibilidad de que el jugador adapte los colores a su gusto ojo acá nos advierten que no están convencidos de otorgar esta herramienta a los jugadores que por cierto fue algo que prometieron allá por el año 2018 ya que bueno internamente prefieren que el hud se vaya adaptando automáticamente a cada entorno llegando al final nos dicen que el desync terrible que padecemos a día de hoy es un problema del lado del servidor y tiene relación con la cantidad de entidades que hay resolver esto es una prioridad a día de hoy para clou imperium games nos dicen por último que nos quedemos tranquilos en cuanto a por polizar y su posible desaparición ya que nada le pasaría y tampoco desaparecería así porque sí bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que te haya servido gustado y como te digo siempre informado qué es lo que se busca con esta serie de vídeos recordar dejar tu comentario porque en el próximo vídeo vamos a estar repasando todos los comentarios todas tus preguntas todas tus opiniones pensamientos ideas bueno todo lo que quieras expresar siempre obviamente con respeto ahí lo vamos a estar repasando ahora sí como siempre te digo recordar que puedes seguirnos en nuestras redes sociales que vas a encontrar acá abajo en la descripción del vídeo también si te ha gustado el vídeo del día de hoy puedes si dejarnos ese like para valorar nuestro contenido puedes compartir el mismo porque no para ayudarnos a crecer y si no estás suscripto bueno dale esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida en el canal ahora sí nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy muy buena vida y les decimos pilotos comandantes tripulación si salen al verso además de ilegales ya saben vuelen seguros adiós ilegales